El tiempo es inexorable, inminente y en algunos casos puede ser el detonante de experiencias mentales como la ansiedad. Los cuatro aspirantes a la sucesión presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, comenzaron ya a presentar algunos síntomas de este padecimiento, que según la Organización Mundial de la Salud para 2030, será un factor incapacitante tanto como las enfermedades crónico-degenerativas o el cáncer. Estos síntomas manifiestos como los ligeros roces entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el canciller Ebrard Casaubón, la disidencia de Ricardo Monreal apenas apagada el viernes pasado en el Salón Jicoténcatl y la mimetización de Adán Augusto con la personalidad del presidente. Tuvo que dar un manotazo en la mesa el líder de Morena a escala nacional, Mario Delgado. Tuvo que hacer un llamado a las corcholatas a no calentarse, a no hacer manifiestos los síntomas de la ansiedad, como la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, que en este caso es la presidencia de la República. Todos han descuidado sus puestos y encargos actuales. Todos están de gira, organizando conciertos, apareciendo en espectaculares en todo el país, en portadas de revistas falsas, encabezando actos a todas luces adelantados de campaña. Y ninguno, ninguno de los cuatro está viendo que está en cierne. Es un proceso electoral que si bien es cierto no es crucial, pero abonaría o no a la causa. El Estado de México y Coahuila. A ellos no les importa. Ellos ya tienen en la mira el 2024. Y lo discrepante es el hambre de poder que día a día comienza a ser más notorio. Por lo demás, hasta el momento no hay cuadros de otros partidos que pudieran hacerle sombra. Y se sobreentiende. Imagínese tener el respaldo absoluto de Palacio Nacional. Esto es Vertebral. Y yo soy Ángel Carrillo. Y yo soy Ángel Carrillo.